Ya estamos listos para el partido de los caimanes que enfrenta al Alfonso Ugarte de Puno por la segunda división. Yo no sea, pero el más feliz de todos es mi amigo el Mono Rodríguez porque fútbol en América se mudó a su tierra. ¡Chongo Yape! ¡Chongo Yape, tierra de los bizcochuelos! ¡Ahí está! ¡De Maldera! ¡Tierra de los bizcochuelos! ¿Y los bizcochuelos son ricos? Especiales, riquísimos. Riquísimos. Son ricos. ¡Sándwiches que estoy vendiendo! Señor, ¿cuánto está? ¡No paren más! ¡Una luca! ¡Una luca! Y si está una luca, que lo compre primero mi amigo el Pato Lucas. Ahí está. ¡Listo! ¡Vuelto, vuelto! Ahí está, vuelto. ¿Dos lucas? ¡Ya, los dos nomás! ¡Llévate! ¡Pues hermano! ¡Venga con lo que tenga! ¡Pero venga! ¡No se detenga! ¡Venga con lo que tenga! ¡No se detenga! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Con la frase! ¡Cómo es la frase, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga con lo que tenga! ¡No se detenga! Este, le damos un fuerte aplauso para María Antonieta de las Nieves. ¡Bravo, bravo! ¡Señala, vueltita! ¡La vueltita! Silvia, María, Elizabeth, el Carmen de Pilar, Saavedra, Caro de Carrasco, por si alcanza. Tierra de los bizcochuelos, ¿no? Mira, este bizcochuelito que nos hemos encontrado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mamita? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Lady. ¿Lady? Sí. ¿Lady? ¿Y es una Lady Lady o no? Sí, Lady Lady. Sí, Lady. Ladycita, ¿no? ¿Cómo estás, Lady? ¿Qué tal? ¡Oh, qué les pasa! ¡Oh, hermano! ¿Qué pasó? ¿Has venido, este, sola, acompañada? Acompañada. ¿Con quién? ¿Con él enamorado? Cuñado. ¡Ah, ya! ¿Qué tal? Con razón, con razón la veía, así medio cohibida, ¿no, mono? Ha venido con marcación. ¿Y ese iluso, el novio? No, tranquilo. ¿Tranquilo es? Sí, tranquilo. Mi hermano, ahí está. ¿Qué tal, mi hermano? Un ratito, tú sabes, acá nada de serio. A ver, una vueltita de nuestra amiga Lady. ¡Ladycita! ¡Ah, ajá! Muchas gracias. Bonito, tribuna del Estadio Municipal Chongo Yapano. Y hemos encontrado, o bueno, me he fijado, me he dado cuenta, de un polito muy singular acá en la tribuna. Mira, ve, mira lo que dice ahí. ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿Vas o no vas? A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, ay, ¿qué pasó? Por favor, ¿cuál es su nombre, disculpa? Tatiana. Tatianita, Tatianita. Venga, Tatianita, por favor, ¿cómo estás? Este, hola. Hola. Oye, yo no entiendo la reacción de la gente por un saludo, ¿no? A ver, ¿tú entiendes eso? No, es un caballero nada más y está saludando. ¿Tú entiendes, comprendes esa vaina, mono o no? A ver, de nuevo vamos a ver. Hola, Tatiana. Muchachos, miren, vamos al polo. Miren, vean, vean lo que dice el polo. Tú dímelo, por favor, ¿qué dice tu polito? Linda y sin novio. Linda y sin novio. Un aplauso, voy para Tatianita, que está linda y sin novio. Ahora, si tú eres linda y sin novio, ¿me puedes decir con cuál de estos lindos ejemplares te quedarías? Con ni uno. Con ni uno, ¿no? Ni uno se salva. También, ¿qué se va a salvar? Pues mira, mi tío, ve. Y la gente acá en Chongoyape, que es recontra enfermera, lo que quiere es... Y una vueltita de lo que... ¿Podemos dar una vueltita, Tatianita, para la gente? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. A ver. Ahí está. Muchísimas gracias, Tatiana. De nada. Muy linda. Gracias. ¿Estamos bien de la manito? No. Mucha confianza, ¿no? Sí, mucha confianza. El pueblo se anima a uno. Y acá en Chongoyape hemos encontrado la vejez de mi amigo, el camarógrafo, el mono Rodríguez. Acá tenemos cachito de manteca, tortita y chicharrón, caracol, pan con majablanco, directamente del chiclayo a Chongoyape. Ah, Chongoyape, maestro. Tiene un aire usted, ¿no? Con mi camarógrafo. Igualito, ¿te pareces así? Parece su viejito. Ay, ay, ay. Así parece. Y más se parece porque usted es el cacho... Cacho rico, qué rico de chiclayo a Chongoyape. De Rodríguez. De Rodríguez. Este, ¿y es celoso él? ¿Sí? ¿Tú crees que se ponga celoso de nosotros de fútbol en América? No, no, no creo, pues, sabe que esto es este... Y estás con... Suegra. Con la suegra. Se ha venido con la suegra. A usted te han mandado con marcación. Sí, mandé con marcación. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Mucho lobo. Mucho lobo. Mucho lobo. Bueno, mono, para nosotros es muy grato presentar a los recientes refuerzos de los caimanes para esta recta final de la segunda división. Abre la toma. Saluden, chicas. Señoras y señores. Ahí está. Tremendo refuerzo. Ahora, este, estaba viendo un tatuajito que tenías tú por acá. No, meo, así... Meo provocador. ¿Dónde era, mono? Porque el mono, mi mamá, rápido había visto. A ver, como que el cabellito, como que no... Ahí. ¿Podemos levantar un poquito? Un poquito nada más. Un poquitito. Pero como que creo que se va... ¿También? No, ya no tengo, ya no tengo. Una vueltita masiva para los chicos de fútbol en América. Chicas, uno, dos, tres. Bueno, ya... Chongo, ya pe, ahí se presentaba entonces el cuadro de los caimanes. Ahí está, ahí está Lacos. El conjunto de Alfonso Ugarte de puro. Estaba Roberto Mosquera, flamante técnico de Lauritsch, ¿no? Claro, claro. Ya por fin Vaqueros se cayó en el rodeo, ¿no? Estaba bien prendido el caballo, ahí no se caía nunca, ¿no? Un carepalo aquello, ¿no? Bueno... Bueno, aquí la primera chance. Y el gol para... La defensa de Alfonso Ugarte, pero el que marca es... Iván Velasco. Champeta. Rápida acción. Tiene poco ángulo. Ahí les dio, ¿no? Sí, pero... Estamos agradecidos a esos hinchas que nos están apoyando. Vamos a trabajar al 100% como lo estamos haciendo para llegar al objetivo que nos hemos trazado todos de la directiva hasta el utilero, ¿no? ¿Extrañabas a tus amigos de fútbol en América? ¿Hasta dónde hemos venido? Sí, bueno. Sigan apoyando, sigan apoyando que el fútbol de segunda también está bueno.